Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de mi huevo y fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea el amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea el amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la sola Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amante Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sale de mi mente Te escribo mensajes todas las noches Pero lo aburrido, vente, 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 vente Vente, 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 vente Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Y nosotros somos, a ti lo seguía